Me lo tiene por... Estamos presentando Noticias Caracol, siempre de noche Abuelito dime tú ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito dime tú ¿Cómo pisa mi pelo, idiota? Bueno, qué asco de verdad Buenas noches, Panamá Confucio Fue uno de los que inventó la confusión Y por eso se le da De lo más antiguo Fue uno de los chinos Japoneses Que fue de lo más antiguo, gracias Oh yeah, oh harder Oh yeah, give it to me Harder Oh yeah Oh yeah Oh yeah Te quiero como mis ojos Como mis ojos te quiero Pero no quiero mis ojos Porque fue lo que te quiero Como mis ojos te quiero No, no, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.